Mi Señor, Tú eres mi Señor, mi Señor Jesús, Tú eres mi pastor. Mi Señor, Tú eres mi Señor, mi Señor Jesús, Tú eres mi pastor. Si estoy vivo es por Tu amor, si estoy vivo es por Tu amor. Muchos se morirán, yo no tengo nada más. Muchos en los hospitales, yo no tengo nada más. Muchos en las prisiones, yo no tengo nada más. Muchos en las calles, yo no tengo nada más. Si estoy vivo es por Tu amor, si estoy bien es por Tu amor. Si estoy libre es por Tu amor, si estoy en la sanidad es por Tu amor. Mi Señor, Tú eres mi Señor. Mi Señor Jesús, Tú eres mi pastor. Mi Señor Jesús, Tú eres mi pastor. Mi Señor Jesús, Tú eres mi pastor. Los reyes de este mundo necesitan la protección de sus esclavos para que sean protegidos. Los reyes de este mundo necesitan la protección de sus esclavos para que sean protegidos. Los reyes de este mundo necesitan la protección de sus esclavos para que sean protegidos. Mi Señor Jesús, Tú eres mi Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.